Bueno, ya estamos de regreso y dentro de este planteamiento de conocer las diversas expresiones partidistas y a quienes las representan en esta elección aquí en León, hemos invitado a la candidata de Movimiento Ciudadano, Patricia Muñoz Pedrajo, corrijo porque estaba diciendo su nombre incorrectamente, ella va por el tercer distrito federal, busca la diputación. Gracias Patricia por estar aquí, bienvenida por Movimiento Ciudadano. Es correcto Arnoldo, pues les agradezco mucho, agradezco mucho a Zona Franca y a todos nuestros televidentes la oportunidad que me dan de poderme acercar y llegar a más ciudadanos. Platíqueme así, un poco, haciendo un resumen, ¿qué está proponiéndole usted a la gente que está visitando en estos momentos? ¿Qué hace diferente a Movimiento Ciudadano de otros partidos? Bueno, yo creo que Movimiento Ciudadano es una plataforma muy importante para los ciudadanos comunes y corrientes, para las personas que no tenemos ningún respaldo político porque no militamos en ningún partido, pero que sí somos activistas sociales, que buscamos el bienestar social. Yo creo que hoy es un compromiso de todos los ciudadanos participar en la política, igual que siempre ha sido, pero creo que hoy el compromiso debe de ser más sólido, más conciso. ¿Porque estamos en peores circunstancias? Estamos en circunstancias muy delicadas. Creo que la política se ha desgastado radicalmente. Creo que se ha convertido en un circo donde metemos chile, mole y pozole y no importa si las personas están preparadas, si tienen un compromiso social o no lo tienen, donde las personas que ya participaron en la política no quieren dejar de hacerlo, pero yo creo que es importante. ¿Se vive bien siendo político? ¿Los sueldos que se pagan ahí no los pagan a muchas empresas? A mí me parece un excelente cuestionamiento lo que me dices, Arnoldo, por lo siguiente. Yo soy una mujer de 42 años, me he dedicado toda mi vida a la labor social, soy una mujer que se dedica a los bienes inmuebles, hago corretaje abierto de bienes inmuebles, pero también me dedico a litigar, aunque todavía no termino mi carrera como abogada, estoy en eso, pero trabajo en un despacho jurídico. Yo nunca he vivido del erario público, ni necesito el erario público para seguir viviendo, me va muy bien con lo que hago. Yo soy una mujer feliz, no tengo tantas ambiciones económicas, tengo más ambiciones sociales, quiero que la sociedad pueda recuperar la tranquilidad, creo que es lo que más nos ha dolido perder. Te lo plantean eso también las gentes que estás visitando. ¿Cómo sientes el clima de la ciudad? Tercer distrito incluye zonas residenciales, pero también zonas con marginación. Yo creo que hoy nos vemos en un marco en el ámbito de la seguridad muy equivalente, porque antes se creía que en las zonas marginadas tenían más riesgos en cuestiones de seguridad, hoy el riesgo es para todos a nivel… Allá no ha mejorado, pero acá ha empeorado. Es correcto, es correcto. Y a lo mejor yo creo que hasta ha mejorado en los niveles donde estaban más marginados, porque creo que todos los residentes de esa zona se conocen más, creo que se cuidan entre ellos, creo que las zonas residenciales son las que hoy están siendo mucho más golpeadas que antes. Y esto se debe a varios factores. En primera, pues a este clima de desempleo, de inequidad en los sueldos, el problema que tenemos todos para salir adelante, yo creo que eso es algo que ha marcado radicalmente. Pero otra cosa es que la vida se ha vuelto muy rápida. Entonces, hoy no conocemos tanto a nuestros vecinos como antes solíamos conocerlos. No desconocemos el movimiento de nuestras calles, incluso de las calles donde vivimos. Entonces, eso nos pone en una situación mucho más vulnerable que antes. Antes donde las personas podíamos salir a la calle. Y de hecho, yo recuerdo cuando todos sacábamos nuestras sillas y podías jugar en la calle y tus papás estaban tomando una limonada viéndote jugar, ¿no? Esa época ya pasó, ya no es posible, ¿no? Ahora estamos encerrados en clústeres. Es correcto. Ahora las cárceles están siendo no un lugar donde podamos poner a las personas que cometen actos delictivos. Hoy las cárceles son para los ciudadanos. Nosotros tenemos que poner protecciones, tenemos que estar adentro para estar protegidos. Yo creo que… Y no lo logramos. Y ni así lo logramos. Yo creo que un factor muy importante que tenemos que recuperar, lo que todas las personas me… La inquietud de todos es recuperar la paz y la tranquilidad. ¿Qué piensa la gente de que León haya sido gobernado por el PRI después de venir de muchos años del PAN? Sienten que… Imagino que te has encontrado muchos que votaron por ese cambio. ¿Están frustrados? ¿Qué te dicen? Hay una cosa muy importante que he escuchado y que me llama mucho la atención cuando dicen ya no vamos a votar por una mujer porque una mujer nos defraudó. Yo siempre les he comentado que también los hombres nos han defraudado y seguimos votando por ellos. Yo creo que ese no es un factor que tenemos que tomar en cuenta así como por género, por decir, pues es mujer y como ya nos goberna una mujer, seguramente esta va a ser igual, ¿no? O posiblemente podría ser peor. Yo creo que no, yo creo que los partidos están desgastados. Creo que es un reciclaje, esto es como las telenovelas, ¿no? Que hacen el refrito del refrito del refrito, como si no pudiera haber una historia diferente. Yo creo que hoy tenemos que plantearnos que gente inteligente hay mucha, gente que quiere participar también hay mucha, gente que quiere su país, que quiere a su estado y que quiere a su ciudad, también habemos muchos. Creo que hay que darle la oportunidad a que todo agarre oxígeno. Creo que es importante que circule sangre nueva, que circule nuevas ideas, que dejemos de querer que el poder siga en las mismas manos. Pero ves que la gente se animará a votar por una opción diferente. León tiene un comportamiento electoral. En los últimos años van con gran hegemonía, el PRI le da un espacio, ve poco a los otros partidos, a los partidos de izquierda. Me interesa mucho platicar con alguien como tú que has estado en contacto, tienes un mes en contacto con la población. Muchas gracias, es correcto. ¿De eso qué sientes? O sea, ¿sí se animarán a cruzar otro logotipo partidista? Mire, yo creo que hoy, más allá de votar por un partido político, tenemos que votar por la persona que lo representa. Yo creo que esa es la parte medular del cambio, donde tenemos que ver quién es la persona que está sustentando esa campaña, qué ofrece, qué ha hecho, saber si nos conviene o no nos conviene que esa persona nos gobierne. Creo que esa parte, creo que las personas... Eso le dices tú a la gente. Eso le digo a la gente y la gente también me lo dice. La gente me dice, ya no podemos ver lo mismo porque ni el PRI nos cumplió, ni el PAN tampoco. Yo creo que hoy tenemos que ver una alternativa. Y una alternativa, y lo que más le llama la atención a las personas, es votar no por un partido, votar por un ciudadano, por un ciudadano libre, como es mi caso, donde Movimiento Ciudadano me abre las puertas, lo cual le agradezco como una plataforma meramente, pero que yo al final del día no soy una política, soy una persona que siempre ha estado comprometida con su ciudad, que siempre ha estado comprometida con su país. Pero a ver, dime una cosa, tú vas, visitas Ciudadanos, a lo mejor después no se acuerdan, ¿cómo se llama la señora que vino? Puerta por puerta. Que nos cayó muy bien. ¿Y cuántos espectaculares tienes tú en el Distrito 3? Yo no tengo ninguno. ¿Cuántos tiene Martín Utis? Yo he visto varios, me ha tocado ver... No, bueno, a ti te toca Verónica García... Y Ricardo Sheffield. Ricardo, yo he visto muchos de Sheffield, ¿no? Muchísimos, pero también tenemos ya un sello de toda su gestión, que ha sido larga, que ya es lo que digo, se va desgastando. Alguien que ya fue diputado local, ya fue diputado federal, ya fue incluso alcalde y ahora quiere volver a ser diputado federal. Yo creo que mientras sigamos con esa sed del poder de los partidos y no den la oportunidad a candidatos nuevos, a mí me hubiera encantado ver otros candidatos del PRI, ver otros candidatos del PAN, gente nueva, ver que de veras tienen gente valiosa que también pueda tomar esos puestos. Es importante. Yo no creo que esos partidos tengan nada más una persona para que los represente, para ser candidato. Entonces, yo creo que hoy más que nunca tengo la oportunidad de que la gente me voltee a ver. Porque precisamente, porque no tengo una historia ni de corrupción, ni una historia de ya toda una situación política que me pueda rodear. ¿Qué harías tú en la Cámara de Diputados en caso de llegar a ella? Propuestas de leyes hay muchas, luego no aterrizan todas, pero la Cámara es un equilibrio del Poder Ejecutivo. Es correcto, Arnoldo. Yo creo que más allá de pensar en legislar, bueno, yo tengo de formación, soy abogada, estoy a punto de acabar la universidad, aún no la he terminado, pero bueno, me ha preparado mucho tiempo. Llevo dos años estudiando en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte y varios estudios adicionales. Yo creo que más allá de pensar en nuevas leyes, yo creo que somos uno de los países que más leyes tienen, que más códigos tienen. Y además muy complejas, ¿no?, con muchas lagunas jurídicas. Yo creo que más allá de sacar nuevas leyes, yo creo que habremos de reformar las leyes que realmente nos están dejando en una… que no nos están protegiendo, porque para eso es la ley. La ley es para garantizar una adecuada convivencia social. Por ejemplo, quiero citar un punto que para mí va a ser muy importante en la Cámara, que sería tener una medida de restricción. La medida de restricción en Guanajuato es de 72 horas. Requerimos medidas de restricción para protección sobre todas las mujeres que… ¿Por ejemplo, mujeres maltratadas en su propia familia? Es correcto, es correcto, por lo menos de seis meses. Yo creo que seis meses podemos garantizar y salvaguardar el bienestar de una mujer que ha sido prácticamente no nada más maltratada. Hay mujeres que también han sido amenazadas de muerte y golpeadas casi hasta la muerte, violadas y de muchas otras formas como han sido sometidas. Yo creo que debemos de garantizarle su bienestar. Yo creo que hablar de 72 horas es hablar de atizar ante el agresor ese coraje para que a las 72 horas venga y entonces sí la mate. Bueno, ¿y tiene capacidad el Estado para garantizar siquiera esas 72 horas? Por ejemplo, pues hay que tener ahí gente que le esté atenta a eso, ¿no? Es correcto, más allá del Estado yo hablaría del país, ¿verdad? El Estado mexicano me refiero, pues como institución. Claro, pero el Estado, perdón, pero el Estado de Guanajuato es de los que más han sido cautelosos en esas medidas. O misos. Cuesta mucho trabajo que las den a una mujer que ha sido victimizada. Y bueno, yo como abogada he pedido órdenes de restricción y me han sido negadas. No es tan sencillo como parece, es mucho más sencillo en otros estados. Yo creo que nos hace falta personal en la seguridad. La seguridad es una parte muy amplia, no solamente es la seguridad en la calle. Hay otro tipo de seguridad de la que estamos ávidos. Yo creo que será cuestión, y siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, nosotros tenemos que saber, la gente que tenemos una aspiración política o bien los políticos que ya ejercen ese cargo, tenemos que saber que no somos todólogos. Tenemos que rodearnos de la mejor gente, de la gente que tiene toda la experiencia en esa área para poder resolver así las diversas necesidades y áreas que tenemos que resolver. Y en cuanto al partido que te postula, Movimiento Ciudadano, ¿cómo lo ubicarías? ¿Es de izquierda? ¿Qué planteamiento? ¿Cómo lo manejas ante la gente? El partido es de una izquierda media, no es de una izquierda como… Radical. Radical como otros partidos, podríamos citar como el PRD. Es una izquierda media. Y bueno, al final del día el partido sí tiene una plataforma política que homologa las campañas de todos los candidatos a diputados federales, obviamente de todo el país, igual como lo hace con sus diputados locales, pero también te da la posibilidad de que tú tengas tu propia plataforma y eso es lo que lo vuelve muy interesante. Ahora, la pregunta difícil de la entrevista. Una dirigencia que se ha perpetuado durante mucho tiempo en Movimiento Ciudadano en el Estado, que es el doctor Eduardo Ramírez Granja, su hijo también, Eduardo Ramírez, no recuerdo su apellido, Pérez. ¿Esto no habla también de una cuestión antidemocrática? ¿No hay que dar el ejemplo también al propio partido político? Una de las… Digo, no es el único caso, pero vamos a hablar de este caso. Claro, digo, como el que acabamos de hablar de los otros candidatos a la diputación federal, como sería el caso del licenciado Sheffield, que va de un puesto a otro, a otro, a otro y no quiere dejarlo. O a Bárbara Botella, etc. Exactamente, digo, porque casos tenemos cientos y en todo el país, ¿no? Vemos a Maglio Fabio Beltrones dar vueltas y vueltas y vueltas. Ahora va su hija también. Exactamente, y no vemos a qué hora se baje, ¿no?, del carrusel. Si se combate eso no habría que ser así, ¿no? Eso debe de ser para todos. Creo que es algo que los partidos ahí demuestran la capacidad que tienen de su militancia, donde sabemos con cuántas personas contamos como para no tener que tener refritos. Y hablando precisamente del caso de los Eduardo Ramírez, Granja y Pérez, una cosa que me llama mucho la atención a mí es que ellos siempre han estado abiertos a que las personas aspiren a sus posiciones. La realidad es que algo muy grave… Bueno, no tanto esta vez hubo pleito por la primera posición de la lista plurinominal, pero no es tu asunto ni te voy a meter en ese lío, ¿no? Claro, algo muy grave que pasa con los ciudadanos es que no quieren participar. Esa parte es importante y a mí me gustaría dejarle a la ciudadanía ese mensaje, el mensaje de que la política es hoy, la política somos todos, la política no es el 7 de junio, el día que votas, la política no es cuando haces campaña, la política es todos los días, desde el momento que decides no tirar basura en la calle, ¿no?, desde el momento que decides tener una relación cordial con tus vecinos para que todos vivamos en armonía. Yo creo que ahí empieza la política. Yo creo que si alguien aspirara a ser coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, pues en el momento que se hagan las elecciones o no sé cómo lo manejen, porque yo repito, yo no soy militante del partido… ¿Ni te piensas afiliar? No, no me pienso afiliar en este momento a ningún partido político. Bueno, algo que agregar, Pati. Pues nada más invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que este 7 de junio todos hagamos historia, ya es hora, es hora de que cambiemos la historia, es hora de que vayamos todos viendo qué posibilidades tenemos, elijamos la mejor, decidamos realmente que… Ahora sí que no necesitamos todos los botones de la camisa, para prueba basta un botón. Ya tuvimos al PRI adentro, ya tuvimos al PAN adentro. Mucho tiempo. Mucho tiempo a ambos y yo creo que ninguno de los dos han dado resultado. Yo creo que es un momento para que nos den una oportunidad y pues yo soy Patricia Muñoz Pedrajo, soy la candidata a la Diputación Federal del Tercer Distrito de Movimiento Ciudadano y espero poder contar con ustedes. Muchísimas gracias. Y un gran agradecimiento a ustedes que me han invitado. Es un gusto platicar con los candidatos que están haciendo la lucha ahí, porque la gente vaya a votar y por sus colores y sus opciones y sus propuestas. Entonces, voy a hacer una pausa. Después de esta entrevista, Patti Muñoz Pedrajo es candidata del Movimiento Ciudadano, como ya lo escuchó, por el Tercer Distrito de León a la Diputación Federal.